¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estimados suscriptores de Cadefi, les doy la más cordial bienvenida a este curso que vamos a hablar el día de hoy de casos prácticos tanto para personas físicas como morales del régimen simplificado de confianza. Les agradecemos de antemano que se tomen este tiempo para poder visitarnos, para poder tomar este curso. Desde luego que también los invitamos a que nos hagan sus preguntas, ya que no obstante que en teoría ya es un régimen que aunque es nuevo para este ejercicio, en teoría ya no debería de haber tantas preguntas. Sin embargo, creo que coincidirán conmigo en el sentido de que a la fecha, hoy viernes 8 de julio, todavía tenemos algunas dudas, se siguen suscitando algunas cuestiones respecto a lo que es la manera de la tributación, la determinación, algunos conceptos incluso que todavía no hemos acatado nosotros como personas morales, hablando por ejemplo de lo que son las retenciones a las personas físicas que pertenecen en reciclo. Nos hemos dado cuenta, hemos observado de repente que no hemos cumplido realmente con esas obligaciones, no obstante que en teoría es un régimen tanto para personas físicas como morales relativamente sencillo, que es parte de lo que se buscaba según la exposición de motivos al momento de determinar o promulgar este nuevo régimen, algunas de las características que se pretendían obtener, era en principio que se pudiera utilizar la tecnología para la determinación y el cumplimiento de las obligaciones. Segundo, que se pudiera realizar de manera sencilla, incluso la misma exposición de motivos por ahí nos da un recordatorio a nosotros los contadores porque dice la exposición que básicamente lo que se pretende es que con esta situación de facilidad, de facilitar a través del uso de la tecnología, prácticamente los contribuyentes pudieran determinar, autodeterminar como tal sus impuestos y eventualmente que no se utilizara el servicio de un gestor o de un contador. Les voy a comentar ahí una anécdota que me acaba de suceder la semana pasada, una clienta que tenemos en el despacho pues obviamente dice oye Octavio pues con esta situación francamente yo creo que voy a dejar de prescindir de sus servicios porque pues la verdad es que me han dicho que es muy sencillo y lo digo con todo respeto para aquellas personas de repente que están en redes sociales, que son de los influencers que ahora conocemos, youtubers, etcétera, que a veces hay una mala información de la realidad. Y bueno, le dije, bueno, estoy de acuerdo, finalmente como clientes pues están en su derecho precisamente de elegir lo que más les convenga. Ya teníamos varios años con esta chica, debo decir que también la generación es joven, joven estoy hablando más o menos 27 años. Entonces se los voy a hacer yo, ok, dije sin problema, te entrego tu documentación, en lo que pueda yo servirte estoy a tus órdenes, listo. Y se supone que iba a empezar a presentar a partir de lo que es el mes de junio, ya bueno, en mayo, en junio. Y me manda un mensajito y dice, Octavio, está bien presentada mi declaración, resulta que ella es una persona física con ingresos específicos hoy por hoy de sueldos y salarios y lo que es honorarios independientes, ¿de acuerdo? Servicios profesionales. Pues me manda esta declaración en la que habilitó la retención de sueldos y salarios, de ISR por sueldos y salarios, no obstante que ella trabaja de manera independiente, como freelance, y obviamente tiene un sueldo que percibe de una empresa transnacional. Sin embargo, pues ya la regó, ya presentó mal la declaración, le digo, mira, sabes que, dame oportunidad, la vamos a corregir. Y en todo caso, pues ya te digo propiamente cómo lo puedas hacer. Pues la verdad es que se angustió tanto esta persona, que lo primero que dijo, no, sabes que Octavio, disculpame, dice, mejor sígueme llevando tú mis documentos. Pues yo diría, es lo más sano, lo mejor. Sin embargo, cada quien, como decía yo al principio, está en la posibilidad de hacer lo que le convenga. ¿Por qué el comentario? Porque les decía, en la exposición de motivos, precisamente es lo que se está fomentando. Ya llevado hoy, digamos, a ras de piso, con lo que nosotros hemos venido viendo a lo largo de este primer semestre, pues han suscitado varias inconsistencias, precisamente para la presentación, para lo que es la determinación, el cálculo, y todavía creo que también es entendible que en una etapa de transición, pues debe de haber cierto periodo de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje que se debe de dar en cualquier momento cuando comenzamos o iniciamos algo nuevo, creo que es muy normal que se dé. Sin embargo, pues nos hemos encontrado con varias situaciones que a partir de lo que es precisamente el uso de la tecnología, pues la autoridad hoy por hoy va afinando poco a poco, pero algo que sí quisiera yo resaltar es el hecho de que si bien debería de haber un periodo de transición y es entendible que pudiera haber prueba y error, ensayo y error, y que se van a ir ajustando las cosas a partir de esa prueba y error y en un periodo determinado, creo yo que lo que desde mi punto de vista muy particular, y este es un mensaje desde aquí para los abogados, para los colegios, las asociaciones, el decir, oye, quizá esa parte la entiendo, el que tú implementes algo y que vayas sobre la marcha corrigiendo cosas, porque es un tanto difícil el que desde un principio puedas evaluar, analizar o cubrir todas las posibles diferencias o ejemplos que pudieran haber en todo el universo de contribuyentes que estás llevando a este régimen. Sería un poco difícil, pero lo vas corrigiendo. Lo que a mi parecer creo que no se vale es que precisamente al momento de lo que es un proceso legislativo, ahí sí, no se contemplen situaciones que desde un principio deberían de estar reguladas, contempladas, precisamente para evitar algún problema, confusión o incluso un estado de incertidumbre jurídica hacia los contribuyentes. ¿De qué me refiero en concreto, por ejemplo? En el caso de los agapes. ¿Qué pasa con ellos? Pues hemos venido observando a lo largo de lo que es la modificación, entrada en vigor de este régimen para 2022, que ha tenido varias modificaciones sobre la marcha, pero modificaciones a través de reglas de resolución instalánea, en la que en principio por lo que es la norma, llámese la ley, no se contemplaban y se viene corrigiendo a través de la resolución instalánea. Pero aquí el punto que me llama la atención realmente es ¿es válido esa parte? Ejemplo, así nada más y empezamos ya con la cuestión del material, cuestiones ya más específicas. Ejemplo, me dicen primero que los agapes, propiamente hablando de lo que es el artículo 74, fracción tercera de la ley del ISR, que me establecía la regulación para las personas físicas dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, que con más mejor conocido como agapes, personas físicas, esa fracción tercera del artículo 74 se derogó, ¿listo? Desaparece. Ya no tiene aplicación práctica para 2022. Sin embargo, hay que recordar que esas personas, por lo que es su actividad, pues obviamente que se dedican a la parte del sector primario, pues tenían ciertos privilegios, ciertos estímulos, ¿ok? Y propiamente la idea es, oye, y cuando los pases al reciclo, ¿le vas a conservar esos estímulos? ¿Lo vas a seguir tratando de la misma forma toda vez que pertenece a un sector primario y debe de tener ciertos privilegios? ¿O qué va a pasar con ellos? Se han venido dando modificaciones desde lo que es la primera resolución inicial, la tercera publicada, diría yo, ahorita el 29 de abril, en el que ya va corrigiendo la autoridad y dice, sí es cierto, a los agapes deben de tener un tratamiento de instinto, por lo tanto, de entrada, las personas morales no le deben de retener, por lo tanto, de entrada, no pagan impuestos sobre los 900 mil pesos, los primeros 900 mil pesos. Ah, pero debe de cumplir con ciertas condiciones. Dices, oye, ¿eso es válido realmente? Eso no deberías, antes de sacar una propuesta de este tipo, o una resolución o modificación, no deberías tener contemplado esa parte, porque de otra manera me dejas, y con eso termino el comentario, en un estado de incertidumbre jurídica en la que de por sí no eres clara en la redacción, que finalmente dice la Suprema Corte, las leyes fiscales no son diccionarios, no me van a establecer o a definir o a conceptualizar algún tema en específico, y lo puedo entender por el cúmulo de ejemplos que decíamos que se abarcan en el mundo, el universo de lo que son los contribuyentes. Eso lo puedo entender. Sin embargo, cuestiones tan elementales como esta situación que comentamos, concretamente con los agapes, me parece que ahí sí valdrá la pena hacer un llamado, algún pronunciamiento de parte de los organismos, como un colegio, una asociación, para decir, oye, autoridad, pues mira, siempre me dejas en ese estado de incertidumbre jurídica por lo que no eres tan clara en reglas de resolución miscelánea. Entonces, yo sí te pediría que en lugar de soltar alguna modificación sin tener previsto la mayoría de los casos o ejemplos que se pueden dar, pues primero le des una revisada y obviamente, a manera general, pues lo pudieras hacer los cambios una vez que la entrada de Amigol lo más pronto posible, una vez que se aprueban ciertas modificaciones. Aquí ya empezaron a preguntar. Les agradezco muchísimo, de verdad, las preguntas que vayan teniendo porque créanme que eso finalmente, como digo, nos pone más a ras de piso en el sentido de una cuestión más práctica. Creo que hasta ahorita nos hemos encontrado con situaciones que, si bien la exposición de motivos, lo que planteaba, decíamos, era el uso de la tecnología a ser más sencillo propiamente el pago de las contribuciones o la determinación y pago de las contribuciones, eventualmente dejar de utilizar ya sea los servicios de un gestor o de un contador y que prácticamente íbamos a contar con información precargada de parte de la autoridad, con base en ese concepto que es la columna vertebral para la autoridad, que es el CFDI. Si bien eso sí se ha sucedido, pues hasta ahorita nos ha causado más problemas que aciertos, más problemas que beneficios, puesto que prácticamente cada que ingresamos nosotros cada mes a presentar nuestras declaraciones, ya sea como persona física o persona moral, si bien está precargada cierta información, la mayoría de veces no coincide con lo que nosotros tenemos en contabilidad. De entrada de ahí, dices, bueno, es un proceso de transición, nada menos yo quería presentar el día sábado una declaración de persona moral, pues prácticamente para avanzar, con un proceso de decir, bueno, pues le quiero ganar tiempo al tiempo, no me va a coincidir de ninguna manera los importes que aparecen ahí precargados, hablando de lo que son ingresos, porque propiamente todavía el día sábado estábamos a 2 de julio. ¿Qué sucede? Que pues obviamente lo que requiere es primero que se precarguen también los datos de lo que son los complementos de pago por los CFDIs emitidos como método de pago PPD. Y para ello, pues tenemos los primeros 5 días posteriores al mes de la emisión, en el que se efectuó el cobro o se recibió el pago. Entonces, sí debemos de manejar ciertos tiempos de espera, ciertos plazos, precisamente nada más para que pudieran recargarse. Espera uno después que esos 5 días, que la información ya aparezca correctamente y aún así sigue sin aparecer. ¿Qué hemos optado? La verdad es que esa situación nos ha llevado a una reflexión e incluso a una conclusión, y ahorita lo voy a comentar así, espero nadie se espante por el comentario así, pero dices, mira, con los elementos que tienes desde el portal, tú presentas la declaración lo más ad hoc o lo más acorde a lo que es tu realidad en la parte de tu cuestión contable. Oye, ejemplo, ¿no? Ustedes saben que se ha venido modificando, han ido cambiando los errores que nos presenta la plataforma. Inicialmente decíamos, oye, no me está permitiendo disminuir ingresos. O los campos que me dice que puedo disminuir los ingresos solamente eran 4 y ninguno se me acomoda porque me decía disminución por ingresos percibidos de meses anteriores y entre paréntesis, sociedades o asociaciones civiles. Dices, ese renglón, esa parte del renglón, es el que más me acomoda, el que más pudiera parecerse a lo que realmente me sucedió. Sin embargo, dices, pero no soy sociedad civil o asociación civil, soy una persona mercantil. Y entonces decías, oye, pues ponlo en otro renglón, el que quieras, pero a manera de que cumplas. Y voy a mencionar varias veces este concepto que es presenta una aclaración ante la autoridad. ¿A efectos de qué? De que en un momento dado tú puedas dejar evidencia de que pretendiste presentar la declaración y que no había elementos como tal y que la acabaste presentando porque desgraciadamente o afortunadamente yo quiero pensar que es afortunado, pero pues no podemos ir a la papelería, comprar unos formatos y llenarnos otros los campos que consideremos. Eso era hace muchos años. Hoy por hoy tenemos el uso de la tecnología y definitivamente pues hay que adecuarnos a lo que hay. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar de entrada con una frase, una reflexión. Regularmente esa, ustedes saben, yo se la he copiado aún a mi maestro, a mi amigo, mi profesor José Antonio González Castro, y yo creo que es una práctica muy padre el poder empezar con algo que nos motive, con algo que nos pueda dar ese, pues no sé, a lo mejor ese bonito pensamiento. Bueno, esta que es de Benjamín Franklin, dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Creo que eso es muy importante porque finalmente qué, en qué sentido es esa parte de involucrarse. El que ustedes, por ejemplo, tanto nosotros aquí de este lado de la pantalla, como ustedes, contadores, contadoras, administradores, en algunas ocasiones también abogados, mercadólogos, etcétera, que nos brindan ese tiempo para poder capacitarse, la idea es decir, oye, pues es que yo voy a ver otro tema de reciclo, he visto muchísimos, desde luego. Al día de hoy no todo está escrito, no todo está dicho, seguimos teniendo algunas situaciones, y creo yo que es muy sano el poder tener diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, aunque sea del mismo tema, precisamente para poder tener esa parte del involucramiento, del poder razonarlo, del poder entenderlo, y obviamente ustedes y nosotros nos capacitamos, y ya involucrados en ese sentido, pues obviamente, realmente la idea es que tengamos un conocimiento significativo. ¿De qué vamos a hablar ahorita, el día de hoy? Evidentemente traemos lo que son casos prácticos, cuestiones incluso que yo les diría, que debemos de empezar a hacer un análisis, una prevención, porque estamos en julio, y ya prácticamente se fue el primer semestre. Habrá que ver en un momento dado, yo creo que a todo mundo ya le pasó que, pues esta parte que decían que era más fácil, que era más sencillo, que además eran cuestiones de estímulo prácticamente para personas morales, pues ya se dieron cuenta que no, no pasó así, viendo los números, dicen como que no me fue tan bien el haber migrado al reciclo como persona moral. También hay que ir previendo esa parte, decir, bueno, y de aquí en adelante, ¿cómo lo voy a enfilar para el cambio de ejercicio? ¿Me quedo, me cambio? ¿Cuáles serían las expectativas que tengo, las proyecciones, etcétera? Para saber si en un momento dado me conviene quedarme o voy viendo la posibilidad real de poder migrar. Así es de que lo vamos a ver a través de este temario, evidentemente vamos a tocar temas que son elementales, los pasaremos a lo mejor un poquito rápido para poder llegar a lo que son los casos prácticos, digamos abarcar un poquito más de tiempo para esa cuestión de los casos prácticos, pero hay conceptos que desde luego no podemos dejar de ver. Sujetos obligados, la convivencia con otros regímenes e ingresos, ojo con eso, vamos a hablar también ahí de cuestiones muy importantes respecto a cuáles son aquellos regímenes y qué otro tipo de ingresos puedo estar yo obteniendo que no me jueguen para efectos de la determinación de los tres millones y medio de pesos para personas físicas, por ejemplo, pero también obviamente cuál es la afectación o en su momento cuáles serían las obligaciones que yo tengo para con la autoridad, quizá incluso también de manera informativa, ¿de acuerdo? La acumulación de los ingresos, impedimentos de tributación, ahí voy a hacer un paréntesis también, oye que estoy impedido bajo ciertas características para tributar en el reciclo, pero ya estoy, ¿no? Así ahorita que no nos oye nadie decir, oye, ¿y cómo puedo hacer o qué puedo hacer para que en un momento dado me esté impedido para el siguiente año tributario en reciclo? ¿Sí me explico? Ok. Comparativa con el régimen general de actividades empresariales y profesionales, recálculo de pagos profesionales por salida del régimen, por eso les comentaba que es muy importante el que desde ahorita vayamos planeando el cierre, proyectando, haciendo una estimación del cierre de este ejercicio, para que no nos agarren las sorpresas y no tener que recalcular cuestiones ahí que si me salgo de reciclo como persona física por los ingresos, tenga esa contingencia de tener que regresar a recalcular todos los impuestos desde enero hasta la fecha en la que haya migrado por la acumulación de ingresos. Vamos a ver un caso, la verdad es que para mí de los más interesantes que vamos a ver precisamente para conocer el efecto de qué me implica el tener que recalcular esos pagos provisionales en pesos para no desdeñarlo. Debemos de tener esta comunicación con nuestros clientes, nosotros los conocemos, pero que no haya ninguna sorpresa. Obviamente las obligaciones de contabilidad electrónica y DIO, estoy obligado sí o no, desde ahorita les digo no, pero vamos a ver también cuál es la regla. Particularidades de los formatos de presentación, ya les decía, algunas situaciones que hemos venido observando respecto a que no está precargada correctamente la información, que tiene ciertas diferencias y que ya lo estaremos analizando, que incluso tiene mucho que ver hoy por hoy con lo que es las cartas de invitación de diferencias que están llegando de parte de la autoridad. La declaración anual, la determinación de PTU y obviamente lo que son recomendaciones generales y los casos prácticos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar aquí. Recico dice, pues finalmente sabemos que para el Recico estamos manejando lo que son seis artículos prácticamente. Seis artículos que van del 113 E, F, G, H, I y J. de la ley del ISR, desde luego. Seis artículos que pareciera que realmente iban a cumplir con la función. Y creo que sí, de verdad es que pareciera que no es tan difícil entender el Recico en la cuestión práctica. Sin embargo, creo yo que lo que más nos ha afectado hoy por hoy es el hecho de que la autoridad en la parte de la cuestión tecnológica, la plataforma digital que estamos utilizando para poder cumplir con esas obligaciones, ha tenido muchos errores. Pero decimos, oye, es opcional para personas físicas. ¿Y por qué? Si yo me quiero cambiar la autoridad, voy a alzar y me dicen que no, que hasta el otro año. Porque yo viendo esta parte, sé que me conviene, y diría yo desde ahorita, invariablemente, si yo me dedico a ciertas actividades, como sería el caso de un médico, el cual su actividad está exenta de IVA y que únicamente paga ISR, pues en ese caso sí tengo la oportunidad y un beneficio real en cuestión de comparativa de cuánto es lo que venía pagando ese médico a recibir cierto nivel de ingresos por el régimen general y cuánto es lo que ha cambiado hoy por hoy, cuánto se ha ahorrado de impuesto al pagar sobre el Recico. En la oficina tenemos varios clientes, diría yo, como médicos y les podría decir, dependiendo evidentemente del rango de ingreso, pero estamos hablando de que el que más ubico ahorita, más o menos con una buena cantidad de diferencia, debe de traer de lo que fue enero a mayo, que es el último dato que yo recuerdo, una disminución en el pago del impuesto, un ahorro de 62 mil pesos, más o menos. Tiene un buen nivel de ingresos, ese señor y la verdad es que sí, sí le combina. Hay que ir evaluándolo, pero dices, ok, ok, es opcional. Sin embargo, tenemos el caso en que pues hubo otras personas en las mismas circunstancias y condiciones en las que realmente no es el... no tenía ningún impedimento para tributar, igual siendo un médico que prestaba sus servicios a la institución, por ejemplo, en las mañanas al Seguro Social, en la tarde tiene lo que es su consultorio privado y pues, párenle de contar, hasta ahí digamos que eran sus actividades registradas oficiales ante la autoridad y nunca había sido socio de alguna persona moral, nunca había tenido algunas acciones, nada, entonces realmente en teoría no estaba impedido para tributar en este régimen, sin embargo, la autoridad no lo pasó y tenemos ejemplos por ejemplo de otras personas morales que en enero amanecieron en Recico cuando tenían ingresos mayores a 100 millones de pesos, entonces de esta parte dices, ok, no obstante que lo que vamos a ver son ejemplos sacados de lo que es la ley, llevados, aterrizados a lo que es la vida práctica, desafortunadamente nos estamos topando con que desde mi punto de vista y su comentario propio pero que la autoridad acaba legislando de alguna manera a través de lo que es tanto la resolución miscelánea y lo peor hasta por el mismo portal del SAT y por qué lo digo porque dices oye, yo aquí tengo mis papeles de trabajo te los puedo presentar y te puedo decir que no tengo ninguna diferencia es decir, yo llevo mi control en papel de trabajo en lo que es cruzado con la información del estado de cuenta todo lo que yo he emitido como un concepto de método de pago PPD tengo su control emito los complementos de pago correspondientes y te puedo prácticamente decir a detalle cómo se integran esos ingresos acumulables que yo debería de declarar para efectos de lo que es el reciclo sin embargo al momento de entrar al portal pues hay muchas situaciones que no me coinciden qué es lo que tengo que hacer dices oye, pues de entrada bien que tengas ese control porque finalmente llevar la contabilidad y ojo no confundir con que el reciclo no lleva contabilidad una cosa es que no envíe la contabilidad electrónica que no tenga la obligación de envío de la contabilidad electrónica y otra cosa es que no la deba de llevar ¿de acuerdo? eso es una obligación como tal pero dices bueno tengo mi contabilidad tengo mis papeles de trabajo que sustentan realmente por qué determiné tal o cual importe de pago de impuesto pero cuando me meto al portal oh sorpresa no coinciden las cantidades hablando de lo que son ingresos por ejemplo hablando de lo que son los gastos concretamente los que son menores a dos mil pesos no los está precargando tengo diferencias en las retenciones de ISR ok dices oye ¿cómo le hago? modifícalo a manera de que realmente dé las cantidades que a ti te corresponden pagar conforme a tu contabilidad y conforme a tus papeles de trabajo ¿de acuerdo? oye pero pues estoy variando las cantidades no, no, no presenta en caso de que tú digas lo que ponía como ejemplo que eso ya se corrigió que no tenía un renglón para poder disminuir ingresos de periodos anteriores ahorita ya se corrigió pero cuando no lo tenía yo aunque ocupara un renglón que no le correspondía la idea era darle el efecto en específico a esa norma de procedimiento que es el formato es la plataforma para que yo pueda cumplir con una norma sustantiva que son la que son los elementos del impuesto ¿de acuerdo? entonces les decía los artículos aplicables para reciclo prácticamente estamos hablando aquí en el título cuarto el capítulo dos de los ingresos por actividades empresariales y profesionales pues estamos hablando de la sección cuarta del régimen simplificado de confianza y si lo miramos así dices oye pues son muy poquitos los artículos y realmente ¿de qué hablan? pues primer artículo diríamos sujetos que pueden optar por tributar bajo este régimen ¿ok? ¿quiénes serían? y créanme digo vamos a avanzar evidentemente con el material ahorita ya están empezando a llegar las preguntas pero vamos a avanzar con el material pero prácticamente nos podríamos llevar las cuatro horas del curso en esta en esta lámina porque hablando de personas físicas desde luego ya hablaremos también de lo que son las personas morales que ahí no son seis artículos son diez de hecho del 206 al 215 de la ley de DSR pero que diría creo que no ha sido tan problemático el régimen sin embargo ya la parte práctica es la que se nos ha complicado sujetos que pueden pertenecer optar por tributar bajo este régimen pues obviamente sabemos que hablando de personas físicas serían aquellas que tengan ingresos exclusivamente de lo que serían las actividades empresariales servicios profesionales y el arrendamiento de bienes inmuebles ¿listo? dices ok de acuerdo además ¿qué otros regímenes o qué otro tipo de ingresos yo pudiera obtener en esa parte de este régimen reciclo? ah bueno mira este régimen puede convivir sin mayor problema con lo que son sueldos y salarios y también convive con el ingreso por intereses ah ok de acuerdo la condición es de que la suma total de esos ingresos no rebase tres millones y medio ah está bien Octavio ya lo he escuchado hasta el cansancio de acuerdo oye pero sabes también que existen otros ingresos que pudiera obtener una persona física y que en un momento dado tú debes de tener esa comunicación con el cliente para saber qué es lo que hace y no hace y que tenga esa confianza de comunicarte precisamente todos sus movimientos a efecto de que en una situación preventiva nosotros nos podamos curar en salud y decir a ver de qué otro tipo de ingresos hablas Octavio me establece ya por regla miscelánea es la regla 3.13.5 que también vamos a ver que un contribuyente que esté en el reciclo persona física que tenga ingresos ya decíamos honorarios actividad empresarial y el uso o goce temporal de inmuebles así como sueldos e intereses cuya suma total no rebase de 3 millones y medio de pesos para la determinación de ese monto de 3 millones y medio no se considerarán otro tipo de ingresos que el contribuyente pudiera tener y ojo con esto a ver de qué otro tipo de ingresos estamos hablando ah pues básicamente de aquellos que pudieran ser por la obtención de algún premio alguna rifa algún sorteo o de